Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2% Fútbol. El día de hoy hablaremos del ajuste defensivo de cobertura llamado Banjo. Bien, el ajuste defensivo conocido como Banjo es la evolución o el siguiente paso prominente del concepto original conocido como Switch. El concepto de Switch en una situación defensiva es aquel en el que, en situación de presentar una cobertura personal, dos defensivos utilizarán su leverage, es decir, a donde están favoreciendo en su posición original y cambiarían de asignación en cuanto a receptores si estos se cruzan. Esto para evitar confusiones o cruces inesperados en situaciones como Rob Routes, las cuales ya platicamos en un video anterior, donde al ser cobertura personal puede crear choques entre los defensivos o en formaciones compactas como Bunch o Stacks, donde puede ser más difícil quedarse con su hombre sin verse expuestos a una situación en la que estén en desventaja por simple colocación inicial. Por ejemplo, en este caso, los Santos, como comenté, van a estar llevando a cabo una cobertura personal y si nos fijamos en la parte de arriba de la pantalla, teóricamente tendríamos al córner externo cubriendo al receptor externo, mientras que el níquel cubre al receptor interno. Sin embargo, cuando se mueve el receptor externo a una colocación en stack, hace esto un poco más complicado. Por eso, el córner externo y el córner de níquel van a llevar a cabo su cobertura de switch, donde el níquel tomará la trayectoria más interna y la seguirá personal y el córner externo tomará la trayectoria más externa y la seguirá personal. Esto haciendo más sencillo la cobertura y evitando el cruce de los dos defensivos. Ahora, ese es un concepto relativamente sencillo de entender, explicar y cubrir. Pero, ¿qué sucede cuando hay situaciones en las que hay un concepto aéreo o formación ofensiva en la que involucre más de dos receptores y por consiguiente más de dos jugadores a la defensiva en ese switch? Bueno, aquí es donde entra la evolución del switch, al cual ahora es simplemente nombrado banjo. Actualmente, la clave banjo es la que es utilizada como ajuste en situaciones como la que acabamos de ver, donde están dos receptores involucrados o tal vez uno en la que hay un corredor en la caja con dos backers que se dividirán la caja, lo cual significa que dependiendo de cuál lado salga una trayectoria el corredor, el backer más cercano será el que lo cubrirá personalmente o situaciones en las que tres o más jugadores están involucrados como en este caso. Aquí tenemos a los Bills jugando un cover 2 man, otra vez situación de cobertura hombre a hombre, con ajuste de banjo a través de todo el campo. De este lado volvemos a tener una situación similar a la que vimos anteriormente, una formación de stack por parte de los receptores, donde vemos al corner del níquel llevando a cabo su ajuste de banjo, hacen el switch y del otro lado del campo tenemos a los backers, como dije, dividiéndose en la caja. Ellos se van a dividir al ala cerrada y al corredor dependiendo las trayectorias que lleven a cabo. La trayectoria más externa será tomada por el backer más cercano y la más interna por el backer central. En este caso al tener al corredor atacando el área de flat automáticamente, tenemos al backer externo tomando ese corredor, dejando en personal al backer central contra el ala cerrada. Como podemos ver, si este ajuste es ejecutado correctamente es muy difícil crear choques y confusión en la cobertura por parte de la ofensiva. Pero como con cualquier cobertura o ajuste de cobertura defensiva, siempre tiene sus debilidades. Como hemos visto en una cobertura personal sin el ajuste de banjo, las ofensivas normalmente atacan en estas situaciones, explotando la posición inicial del defensivo. Como hemos visto en las rope routes, o simplemente atacando hacia el lado donde el corner, safety o backer te está proporcionando más espacio con cual trabajar. Como lo puede ser con una trayectoria de option, de las cuales también ya hemos hablado. Por el otro lado, en el caso en el que la defensiva esté usando el ajuste de banjo, la ofensiva puede atacarla utilizando matchups de personal. ¿A qué me refiero con esto? Poniendo en espacio a jugadores defensivos que no puedan alcanzar o ser suficientemente ágiles o suficientemente fuertes en comparación a su jugador ofensivo. Este tipo de ajuste puede poner en una situación donde un backer tenga que cubrir un receptor, o donde un safety tenga que cubrir una ala cerrada que es más rápida que él. Y así es como pueden atacar esas zonas vulnerables de esta cobertura. Por ejemplo, en este caso, tenemos un ejemplo donde los cowboys aprovechan un banjo perfectamente ejecutado para su conveniencia. En este caso tenemos una formación de bunch, donde el safety aquí va a ser el defensivo de punto, o pivot en inglés, y también va a ser el defensivo de box, lo cual significa que va a tomar al primer hombre en entrar en situación personal. Primero, ¿por qué pivot? porque es el que va a estar colocado en frente del hombre en línea en esa formación de bunch. Normalmente, los coronados defensivos le pedirán que haga press a este receptor para tratar de crear tráfico a los receptores de atrás y no dejarlos hacer su release sencillamente. Y box, porque será el defensivo, como comenté, que tomará, en este caso, a esta ala cerrada entrando en la trayectoria de shallow cross. Después tendremos al corner externo y al nickel. El corner externo tomará lo primero que salga y el nickel lo que sobre. En este caso podemos ver que el flat del receptor interno forza al corner a bajar automáticamente al ser el primer receptor que ataque la parte externa del campo y dejando al corner de nickel a cubrir esta trayectoria de bandera. Como podemos ver, el ajuste es ejecutado perfectamente, pero, como comenté, estás dejando a un receptor número uno sobre un corner de nickel. En este caso, en la NFL, un paso puede ser la diferencia entre un receptor estar abierto y no. La ofensiva de los Cowboys simplemente sabían qué esperar y cómo atacar. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. No olviden de suscribirse. Una vez más, soy Eduardo Cecilia y esto fue 2% Fútbol.